Creo que es un logro histórico y el poder compartirlo acá con toda la provincia y con gente de otras provincias que se van a acercar también a participar de este evento, de esta clínica, es muy importante, es un privilegio para nosotros, es un deseo que teníamos de compartirla con todos, como le llamamos a este recorrido, que es la Copa de Todos, el poder acercarla a toda la gente que nos ha apoyado, que nos ha seguido y que nos ha transmitido tanto cariño. ¿Inician por Formosa esta girada? No, ya se ha iniciado en el sur, en Neuquén, pero del norte, tengo entendido que es la única provincia donde va a venir. Estuvieron reunidos con el gobernador varios minutos en el despacho, aquí abajo también. ¿Cómo fue la charla? ¿Qué dialogaron? Además de deportes, digo. Fue muy amena, nos recibió muy bien, hemos venido con jugadores más chicos, jugador formoseño, Boris Schierker, y con distintos entrenadores. Hemos hablado de deportes, de distintos deportes, y también hemos hablado de lo que es la situación de la provincia, de lo que es políticas económicas, todo un poco. Nosotros hablando de lo que sabemos que es el deporte, y el gobernador hablando también de su gestión. Una charla amena, descontracturada, como acostumbra la gente del deporte, y bueno, y sobre todo mostrándose ellos muy contentos de poder venir con este programa que es de la Asociación Argentina de Tenis, de la Copa de Todos. Y bueno, que creo que lo que tenemos que resaltar es eso, que el deporte argentino a través del tenis logró algo que no es fácil. Fueron 14 finales para poder obtener... Y con los mejores, además. Con los mejores, para poder obtener la primera ensaladera en la historia del tenis mundial, y que esa copa, esa ensaladera original esté hoy, este fin de semana acá en Formosa, bueno, es un hecho inédito porque contaban ellos hoy ahí en el despacho con el gobernador que normalmente acostumbran a que sean exhibidas en los clubes o en algún museo, pero generalmente en los clubes, y que esta es la primera vez que se va a hacer en un lugar, en una plaza, en un espacio público. Así que nosotros contentos por la buena predisposición de ellos y bueno, ellos contentos por cómo lo estamos recibiendo, cómo lo estamos tratando.